Muy buenas chicos, bueno en este vídeo vamos a hablar de Dembélé, del culebrón Dembélé, de su renovación, de a ver qué pasa con él de a ver qué pasa con el francés, salen muchas informaciones por lo cual es un tema que está en el aire y hay que analizar mucho sobre él y también vamos a hablar de Florian Wirth, creo que es así, o Wirth, no sé yo voy a decir Florian Wirth que, bueno, se deja querer por el Barcelona y según Fabrizio Romano el Barça lo quiere Jugador muy bueno, venga, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos con el tema de Dembélé, uno de los temas más cantentes en el Barcelona que está ahora mismo en el punto de mirada de todo el mundo y que todos los medios están hablando de ello incluso el presidente, Laporta ha hablado de ello, como no va a ser noticia si el propio Laporta ha hablado del tema de Dembélé o no van saliendo muchas informaciones, lógicamente después de esas dos asistencias, ese gol en el último partido se habla muchísimo de él, de si es importante, si no, si, si, de jugar, no ya sabemos que ha habido muchísima polémica y ya sabemos cómo opina el Camp Nou le han pitado ya en dos ocasiones, la gente muy descontenta con su comportamiento con su actitud, normal, yo también, creo que la actitud de Dembélé no ha sido buena creo que Dembélé se ha reído un poco de todos, esto ya es así y sobre todo su agente que yo creo que es el gran problema de todo si él cambia de agente sería perfecto porque es que es lo que está ahora mismo haciendo que Dembélé ya no esté renovado es una realidad el tema es que ahora hay una cosa que está clarísima y es que Xavi cuenta con Dembélé Xavi cuenta con Dembélé, está jugando bastante, tanto como titular como revulsivo y Dembélé está siendo un jugador importante para Xavi Hernández y lo ha dicho ya en rueda de prensa, que es un tema cerrado que él cuenta con Dembélé y que luego a final de temporada ya se verá que sucede pero que él cuenta con Dembélé, que él cuenta con el francés y que va a jugar y esto hay que asumirlo nos guste o no, Dembélé va a jugar ahora bien, la gran pregunta es la siguiente ¿qué pasará con Dembélé? según dicen, hay bastante feeling entre Xavi y Dembélé y creo que quedó demostrado con el gol de Dembélé Dembélé lo que hizo fue, según marcó el gol ir a abrazarse a Xavi Hernández ¿por qué? porque es un gesto de agradecimiento Xavi Hernández fue el que ha decidido al final que tenía que jugar que no tenía que estar en la grada toda la temporada fue Xavi Hernández el que le está dando la confianza y es Xavi Hernández el que le ha halagado siempre por lo cual Dembélé tiene que agradecérselo mucho y Dembélé fue lo que hizo meter el gol e ir directamente a abrazar a Xavi Hernández en la celebración un gesto que creo que queda bastante claro el buen ambiente que hay entre el francés y Xavi Hernández la buena relación que hay entre ellos y que hay feeling que Xavi confía en Dembélé y Dembélé confía y está agradecido a Xavi Hernández esto lógicamente pueden cambiar muchísimo las cosas porque si Dembélé está muy a gusto como dicen que está ahora mismo muy feliz en el vestuario que tiene a Aubameyang que es muy amigo de él que tiene a otros futbolistas que se llevan genial que está más cómodo que nunca dicen que está más adaptado que nunca y encima tiene a un entrenador como Xavi Hernández que confía en él y le da plena confianza es decir, Dembélé sigue manteniendo según todas las informaciones Sport, Mundo Deportivo, etc. que él quiere quedarse que está a gusto en el Barcelona que es feliz en el Barcelona y que quiere quedarse quiere renovar con el Barça claro, pero ¿por qué no lo ha hecho todavía? ¿por qué? incluso dicen que en el vestuario han quedado sorprendidos con el buen entendimiento que tiene Xavi con Dembélé y viceversa que se entienden muy bien y que están todos sorprendidos incluso con el nuevo Dembélé si es verdad que esto que él quiere quedarse tiene que quedarse el caso es lo de las ofertas el caso es el dinero porque es lo que está fastidiando todo el Barça le ofrece una renovación a la baja bueno, le ofrecía el Barça le ofrecía una renovación a la baja ahora mismo él está cobrando unos 12 millones de euros que es una cantidad ya muy alta incluso me parece que un poco más unos casi 14 millones de euros que es una cantidad muy alta que es una cantidad que muchos cracks de otros equipos no cobran pues él lo está cobrando desde hace años en el Barcelona con un rendimiento un poco pobre quitando algún destello o algún partido por ahí aislado por lo cual el Barça quería renovarlo pero bajándole un poco el salario cosa que él dijo que no no solamente no dijo que no sino que ha pedido una cantidad muy por encima de lo que está cobrando hoy en día claro, una cantidad que el Barça en su día le dijo no, ¿qué haces? ¿qué estás pidiendo? esto es una barbaridad te estamos diciendo que no podemos ¿cómo nos pides tanto? todo esto por el agente de Dembélé Shisoko que sabemos que se ha portado muy mal con el Barcelona que se ha reído de todo Dios que el Barça está muy descontento con Shisoko y que el Barcelona no entiende tampoco sus declaraciones declaraciones públicas atacando a Xavi Hernández cosas que no tienen sentido porque se ve la relación que hay entre Xavi y Dembélé se sabe la confianza que Xavi le transmite a Dembélé y como Dembélé fue a agradecérselo por lo cual palabras de la gente de Dembélé sin sentido ¿qué pasa? que ahora mismo esta renovación está parada simplemente porque la oferta del Barça ya no existe el Barça le ha quitado la oferta de renovación hacía tiempo el Barça al ver que no respondía el Barça retiró la oferta de renovación caducó caducó entonces ahora mismo si Dembélé quiere quedarse en el Barça lo tiene muy claro el Barça tiene muy claro que va a ser Dembélé el que mueva ficha el Barça no se va a mover por Dembélé el Barça quiere que se quede porque lo dijo ayer Laporta Laporta dijo ojalá se quede ojalá cuando termine la temporada se repiense lo de la renovación es decir Laporta ha dicho siempre hemos querido que se quedase siempre hemos querido que Dembélé se quede y que ojalá cuando termine la temporada se lo piense otra vez palabras de Laporta creo que Laporta públicamente le ha hecho otro guiño a Dembélé le ha dicho piénsatelo bien y ojalá te lo pienses porque queremos que te quedes o sea Laporta ha sido muy claro el Barça quiere que se quede Usmane Dembélé tiene 24 años es un jugador muy bueno cuando se lo propone es diferencial solamente hay que ver el último partido Xavi de Hernández está sacando lo mejor de cada jugador y creo que estamos viendo a otro Dembélé mucho más comprometido mucho más maduro y que puede ser importante pero claro el Barça lo tiene claro por mucho que quieren que se quede no van a ser ellos los que toquen a la puerta de Dembélé oye toma otra oferta de renovación para que te quedes no el Barça lógicamente tiene orgullo esta es una directiva con dos cojones y vamos en principio todo lo que están diciendo es que va a ser Dembélé el que llame tiene que ser Dembélé o el agente el que cojan el teléfono llamen a la puerta y le digan queremos negociar queremos negociar una renovación quiero quedarme ¿qué tengo que hacer? vamos a negociar lo va a tener que hacer Dembélé y el agente y me parece perfecto que sean ellos que si de verdad te quieres quedar como están diciendo o lo que él transmite en el vestuario si es verdad que quieres quedarte llama llama y renueva él sabrá repito él sabrá él sabrá lo que hace él sabrá que quiere hacer con su futuro yo creo que no hay ninguna duda del talento que tiene Usmane Dembélé también os digo que la gente está muy cabreada con él muy cabreada pero también está claro que si él responde en el terreno de juego la gente le va a perdonar la gente le va a perdonar como se vio en el último partido empezó con pitos y acabó con aplausos porque esto es el fútbol y si tú rindes bien y marcas goles y tal a la gente se le olvida es una realidad pero bueno yo creo que hasta final de temporada no sabemos nada yo ahora mismo según veo el tema al igual que antes pensaba que estaba al 100% que se iba ahora diría que está al 80% sí que veo a un Dembélé mucho más contento en el vestuario a un Dembélé más profesional y veo a un Dembélé que está cómodo en el terreno del juego que tiene la confianza de Xavi Hernández y esto puede ser importante para él entonces yo ahora mismo lo veo a un 80% que se va a un 20% que se queda vamos a ver qué sucede pero no hay que sorprenderse si finalmente Dembélé renueva esto es fútbol os lo dije en su día quedan muchos meses puede pasar de todo no descartaba nada con el tema de Dembélé y ahora mirad todo lo que está sonando y por último vamos también con el tema de Florian Wirth que como os dije antes el Barça parece que está interesado en el centrocampista alemán solo 18 años de edad muy bueno de las mayores joyas que tiene ahora mismo el fútbol alemán juega en el Ebercurs en valor de mercado 70 millones de euros solo con 18 años y tiene contrato hasta el año 2026 por lo cual de momento sacarlo de allí muy complicado pero ojo porque el Barça está interesado en él y no lo dice uno cualquiera lo dice Fabrizio Romano Fabrizio Romano asegura que el Barça está muy interesado en Wirth que está muy interesado en el joven centrocampista alemán y además él se deja querer y dice lo siguiente siempre quise jugar en el Barcelona y eso no ha cambiado desde pequeño ojo dice pero todavía tengo algo de tiempo hasta que eso pueda llegar palabras de Florian Wirth que creo que ha sido muy claro quiere jugar en el Barcelona que siempre ha querido jugar en el Barcelona pero todavía tiene tiempo tiene 18 años y que ya llegará el momento pero el Barça lo quiere el Barça se interesa y él quiere venir y se deja querer yo creo que de manera vamos más que clara de manera clarísima así que ojo con este jugador alemán que tiene muy buena pinta que es muy bueno que yo lo he visto jugar supongo que muchos ya lo conocéis es una auténtica locura de jugador y por supuesto si él quiere venir esto es lo más importante a la hora de hacer un fichaje si él quiere venir va a haber muchas opciones de que venga eso sin ninguna duda por muy caro que sea por muy caro que sea como un jugador se quiere ir se va os lo seguro en fin hasta aquí esta noticia ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión que os parece el tema de Belén que os parece el tema del Mosquito hay que renovarlo si no que creéis que va a suceder con él se quedará en fin vamos a ver y que os parece Florian Wirth os gustaría para el Barcelona creéis que al final acabará fichando yo creo que él ha sido más que claro así que en fin dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo con un saludo ¡Gracias!